Los 5 mejores diseños de repisas de pared para tu dormitorio. Compré las baldas de pared Pipichel para mi sala de estar, y no podría estar más contenta con mi compra. La instalación fue extremadamente fácil y el resultado final es increíblemente elegante. Me encanta lo fácil que es mantener organizados mis libros y objetos decorativos en los tres niveles. El estante de madera es robusto, y puede soportar mucho peso sin ningún problema. Sin duda, recomendaría estas baldas de pared a cualquiera que busque una solución de almacenamiento simple pero elegante para su hogar. Me encanta la estantería de pared o aprire. Es muy fácil de instalar, ya que no requiere agujeros y viene con clips y cables para armarla. Además, su diseño minimalista y blanco combina perfecto con cualquier espacio de mi hogar. Las estanterías flotantes son muy prácticas para ampliar el espacio de almacenamiento de la pared sin ocupar mucho espacio en el suelo. Esta es perfecta para mi dormitorio, baño y sala de estar. La calidad del acrílico es excepcional, y estoy segura de que durará mucho tiempo. Recomiendo totalmente este producto. Compré el juego de tres estantes de pared de madera maciza blanca de Nature Supplies para el cuarto de mi bebé y estoy encantada. No solo son fáciles de instalar, sino que también son perfectos para guardar libros y juguetes. La madera es de alta calidad, y se ve muy elegante en las paredes blancas de la habitación. Además, el tamaño de los estantes es perfecto para guardarlo todo, pero lo suficientemente pequeño para no ocupar demasiado espacio. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier padre que busque la forma de organizar el cuarto del bebé. Como alguien que está en constante busca de espacios de almacenamiento adicionales, decidí comprar estos estantes de esquina montados en la pared, y estoy extremadamente satisfecho con mi compra. El diseño clásico rectangular de esquina es elegante, y se adapta perfectamente a cualquier decoración de hogar. Además, con cinco niveles de almacenamiento, tengo mucho espacio para guardar mis libros, plantas y adornos sin tener que preocuparme por el espacio limitado en mi habitación. La instalación fue rápida y fácil, y ahora tengo más espacio para organizarme sin ocupar valioso espacio en mi piso. Lo recomendaría definitivamente a cualquiera que busque una solución de almacenamiento útil y bonita. Desde que compré estas estanterías flotantes de acrílico transparente para mi casa, todo luce mucho más ordenado y elegante. Cada una de las seis repisas que vienen en el pack son perfectas para poner algunos objetos decorativos, fotografías o plantas, sin que se vean amontonados en algún rincón. Están diseñadas para ser fáciles de instalar, y encajarán bien en cualquier espacio de la casa, ya sea en la sala de estar, en el dormitorio, en la cocina o en el baño. Definitivamente, recomiendo este pack de estanterías flotantes Bellevue. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que hay más información y tanto como encontrar las sinos, tuyas, tuyas hacemos aquí. Recuerda que hay más información como los jugadores, los eventos y tusbrandeadlauben los cubos. Recuerda que hay más información y te listas los videos. Recuerda que hay más informaciónchild en el rey, pueda dispon ribos. Recuerda que una persona telefones, tus jugadores, las orejes institutionales, j райones fictas transformando enfadades en el rehearsalos,